En el tiempo del centro de la República Mexicana, bueno, pues el paquete hacendario y fiscal a todo lo que da el código fiscal, desde luego revisado también por los legisladores, modificaciones aquí, allá y acuya a la reforma hacendaria y fiscal que envió el Ejecutivo al Congreso. Y bueno, pues entre cabilderos, entre discusiones, entre modificaciones, entre pactos de partidos y el gobierno, entre cinco puntos que se anuncian ayer, en fin, estamos en la recta final para saber finalmente cómo queda, estamos en la recta final para saber cómo queda este paquete hacendario y fiscal en México. Por lo pronto, Citlaly Sáenz nos tiene la información de lo que se anunció ayer, de estos, pues, ¿qué le llamamos? Citlaly, cinco acuerdos entre el PRI, el PRD, la Secretaría de Hacienda. Cuéntanos todos, Citlaly, buenos días. Gracias, Carmen. Buenos días a ti, buenos días también al auditorio. Pues sí, Luis Videgaray, Secretario de Hacienda y Crédito Público, ayer dio a conocer que logró cinco acuerdos con las facciones del PRI y PRD en la Cámara de Diputados, que están contenidos la iniciativa de reforma hacendaria, y es que en este mensaje, en Palacio Nacional, Luis Videgaray estuvo acompañado del jefe de gobierno de la ciudad, Miguel Ángel Mancera, de Mario Fabio Beltrones, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, y también del coordinador de la bancada de PRD, Silvano Aureoles. El titular de Hacienda, Carmen, explicó que el acuerdo alcanzado comprende que la propuesta de pensión universal presentada por el gobierno federal no afectará los programas de las entidades federativas, incluyendo el programa de adultos mayores que se tiene en práctica aquí en la Ciudad de México, también los espectáculos públicos, incluyendo los espectáculos deportivos, las corredas taurinas, no serán grabados con el impuesto al valor agregado como lo proponía la iniciativa del Ejecutivo Federal, y también hay otro punto que consiste en que se establecerá en la Ley de Coordinación Fiscal un fondo compensatorio para las treinta y dos entidades federativas que les permita subsanar el faltante que va a ocasionar la creación de los repecos, que se va a eliminar el régimen de pequeños contribuyentes y se va a crear el régimen de incorporación fiscal. La respuesta al reclamo histórico del gobierno capitalino se tiene en estos acuerdos, se va a incluir a la Ciudad de México en el Fondo de Aportación para la Infraestructura Social, el FAIS, del ramo treinta y tres, que está previsto en la Ley de Coordinación Fiscal. Pero vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Hacienda, Luis Videgarri. Han acordado los grupos parlamentarios por gestión, tanto del jefe de gobierno como con el apoyo del gobierno federal, crear en el presupuesto de egresos de la Federación un fondo especial para la capital de la República. Un fondo que reconozca en la Ciudad de México su carácter específico de ciudad capital, cuya y el fondo que tendrá la denominación, las reglas de operación y el monto que habrá de determinar la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos de la Federación. Y bueno, Carmen, el quinto punto es que se cree en el presupuesto de la Federación este fondo especial que reconozca la Ciudad de México de su carácter específico de ciudad capital y cuya denominación, reglas de operación y monto serán determinados precisamente por la Cámara de Diputados. En este sentido, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, dijo que los acuerdos alcanzados representan también un alivio para las finanzas de la capital del país. Así lo señalo. Los anuncios que se acaban de hacer aquí son muy importantes para la Ciudad de México. El reconocimiento en el país, que era una petición histórica de la Ciudad de México, es verdaderamente trascendental para las finanzas de la ciudad. Y finalmente, Carmen Luis Videgaray, secretario de Hacienda, dijo que en la Cámara de Diputados se avanza en la construcción de acuerdos para que en los próximos días continúe la aprobación de la reforma hacendaria de la... ...la ley de ingresos y posteriormente la ley de egresos de la federación. Este es mi reporte al auditorio, Carmen. Pues este es tu reporte, Citlary Sáenz, con este tema. Y bueno, pues estamos siguiendo de cerca la manera en que se está negociando este paquete hacendario y fiscal. Estamos viendo que, bueno, pues el PAN sigue con la oposición a la iniciativa enviada por Peña Nieto y por Videgaray. Y bueno, pues está esta nueva situación que muestra, digamos, actores políticos juntos, esta escena donde nos habla Citlary, que se anuncia lo de ayer de los cinco puntos, bueno, pues muestra al PRI, al PRD, a Hacienda juntos, hablando de estos cinco acuerdos relacionados con estos temas. Así que, bueno, lo seguiremos de cerca, desde luego, para seguirle informando al respecto. En lo que corresponde a lo que dice el PAN, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal, reveló que no fue convocado y tampoco estaba enterado de la reunión en Palacio Nacional. Dice que, pese a ello, se mantendrá en la mesa de negociación del paquete económico para 2014, aunque afirma que lo que realmente se firmó fue el canje del fondo de capitalidad por el voto de la izquierda en la reforma hacendaria. Así de crudo y así de directo el señor Luis Alberto Villarreal sobre lo que ayer sucedió. Dice, es el fondo de la llamada, el fondo de capitalidad, este que había pedido Mancera, ¿se acuerda usted cuando dio su informe? Bueno, pues Mancera lanzó la idea de que, dado que la capital es la capital y suceden las cosas que suceden en la capital, pues el presupuesto nacional debería contemplar este fondo de capitalidad, que no es otra cosa más lo que acaba de explicar Citlaly hace unos minutos, para destinar recursos a la capital precisamente por el conjunto de afectaciones, digamoslo así, pues por la presencia intensa que hay en nuestra Ciudad de México con motivo de marchas, manifestaciones. Este es el corazón, digamos, político del país y eso evidentemente tiene implicaciones diversas en diversos espacios, digamoslo así. Y bueno, pues se lanzó la idea del fondo de capitalidad. Se anunció ayer, pues que viene ese fondo de capitalidad para la capital de la República, vamos a ver de qué tamaño y de qué dimensiones. Pero dice Villarreal, a mí del PAN, a mí ni me invitaron. Y lo que aquí estamos viendo es el canje del voto de la izquierda a favor de la reforma hacendaria por este fondo de capitalidad. Eso es lo que plantea el representante de los diputados en la Cámara, el coordinador panista Villarreal, en este tono y con estas palabras. Miren, yo no sé si el fondo de capitalidad ese que usted menciona sea el pago por la reforma fiscal. Por supuesto nosotros ni sabíamos de esta reunión. Nosotros decimos, ¿y ahora con qué vas a resarcir el daño que se le va a hacer a las fronteras con la homologación? ¿También habrá de haber un bono para las zonas fronterizas? Más detalles con Ernestina Álvarez en un momento más. Más detalles con Ernestina Álvarez en un momento más.